Durante 2022, más de 37.000 guatemaltecos han sido retornados vía aérea desde Estados Unidos y de ellos, más del 80% ha sido producto del Título 42, la medida sanitaria impuesta en 2020 durante el gobierno de Donald Trump. El Instituto Guatemala de Migración reporta 31.315 personas retornadas bajo esta figura. Son personas que han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos y son retornados de manera expedita a territorio guatemalteco sin cumplir con ningún proceso en ese país. Una medida fuertemente criticada. Está en contra de los derechos humanos y de las convenciones internacionales y derechos humanos. Lo que más preocupa es el retorno de menores, asegura la directora del Instituto de Investigación de la Universidad Rafael Andívar, quien asegura que las autoridades guatemaltecas deberían hacer algo, además de enviarlos a sus hogares. Deberían establecer un diagnóstico de qué niñez se está devolviendo, si no son víctimas de violencia, si tienen posibilidad de reintegrarse a sus comunidades, a sus familias. Y que tampoco ha reducido la migración irregular. Ellos están huyendo de condiciones inadecuadas en otros países. Y mientras se aproxima la fecha del fin del Título 42, la Embajada de Estados Unidos ha advertido que nuevas políticas se aplicarán en la frontera para que los guatemaltecos no se dejen engañar por los coyotes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.